¿Qué es el empresariado joven? El empresariado nuevo, el empresariado joven, tratamos de alguna manera de promover lo que en algunas organizaciones se está dando. Hay organizaciones, sobre todo las enfocadas a la tecnología, en donde lo informal se promueve, se fomenta. Y bueno, tenemos el ejemplo paradigmático de Google, por ejemplo. Todos habrán visto algún video o alguna nota relacionada con eso, en donde Google hace de la informalidad uno de sus pilares. Las comunicaciones internas en las organizaciones es un tema importante, porque las comunicaciones en una organización siempre se ven hacia afuera. Uno siempre piensa en la organización hacia afuera, publicidad, promoción, la imagen de la organización, la identidad corporativa, un montón de cuestiones. Pero también es tan importante eso como la comunicación interna. Es importante tanto la comunicación formal, que generalmente también se ve desde ese punto de vista, es la información que baja la organización hacia abajo, hacia los empleados. Como la informal, que a veces está un poquito desprestigiada, un poquito mal vista. ¿Por qué? ¿Cómo se la denomina la informal? Se la denomina como el radiopasillo, la comunicación no oficial, el chisme, ese tipo de cuestiones que pasan dentro de la organización y no siguen los canales formales. Pero es tan importante eso como lo otro, digamos, como la comunicación formal. La comunicación informal fomenta y construye lo que la formal por ahí no logra, que es la cultura organizacional. Tan importante como eso, la cultura de la organización se construye, se basa básicamente con la comunicación informal. Es lo que se da naturalmente entre los miembros de la entidad, desde arriba hacia abajo, desde todos los ámbitos. Transversal, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Por sobre todas las cosas, la dirigencia de la organización, de la empresa, tiene que ser consciente de que este tipo de comunicación tiene que ser analizada y tenida en cuenta, y no como normalmente sucede, es que a veces los dirigentes la tratan de anular, la tratan de soslayar, porque hace mal, digamos. Porque un comentario en un lugar inapropiado puede llegar a destruir o a horadar ciertas cuestiones, pero en realidad, si la dirigencia es consciente y la sabe manejar positivamente, realmente, como dije recién, ayuda a construir la cultura de la organización. Claves es el eje formal-informal y la comunicación ascendente y descendente, digamos. Es tan importante la comunicación que se da desde la dirigencia hacia abajo, como la comunicación desde abajo hacia arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!